Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Aquí están las extradiciones que han solicitado los Estados Unidos. De una gran lista de los carteles hondureños los cuales hacían de Honduras un mercado libre para el envío de toneladas de la droga hacia diferentes países, principalmente a los carteles estadounidenses, donde justamente están recluidos estos hondureños pagando su condena. El 8 de mayo del 2014, Honduras realizó el primer proceso de extradición de un hondureño hacia los Estados Unidos. Desde ese día hasta hoy ya suman 13 los catrachos enviados a la tierra del Tío San. Carlos Arnaldo Lobo, alias El Negro Lobo, se convirtió en el primer hondureño legalmente extraditado hacia los Estados Unidos, acusado por el delito de tráfico de drogas. Actualmente purga una pena de 20 años. El 28 de octubre del 2014, Yubin Alexander Suazo fue extraditado a los Estados Unidos después de que él negociara su entrega. Suazo fue acusado de narcotráfico y se encuentra recluido en una prisión de la Florida. Miguel Arnulfo Valle Valle y su hermano Luis Alonso, acusado de narcotráfico y de trabajar con el cartel de Sinaloa, fueron extraditados el 18 de diciembre del 2014 a una cárcel en Virginia, Estados Unidos, donde guardan prisión y podrían enfrentar cadena perpetua. Exactamente el 23 de enero del 2015, el hermano menor de los Valle Valle, José Inocente y su esposa Marlene Griselda Maya, fueron enviados a Estados Unidos en un vuelo charter que salió desde Tegucigalpa. Hoy por hoy guardan prisión en Virginia. A menos de un mes de la extradición de los esposos Valle Amaya, el 5 de febrero del 2015, se envió a Héctor Fernández Rosa, alias Don H. El hondureño afronta cargos por narcotráfico en una corte de Nueva York. El 15 de octubre del 2015, Honduras entregó a los Estados Unidos a Wilmer Alonso Carranza Bonilla, el ex policía antinarcótico señalado de colaborar con los hermanos Valle Valle. En la actualidad, guarda prisión en Virginia. Honduras ha sido el país que más ha tomado el papel de extradición, lo cual saben que hay un listado bien extenso de narcotraficantes. Estados Unidos tiene una colección de traficantes hondureños y otros que, aunque diferente nacionalidad, han tomado el país de Honduras como paso libre para envíos de la droga. Gobierno hondureño extraditó a José Raúl Amaya, hermano de la esposa de José Inocente Valle, Griselda Amaya, ambos extraditados en 2014. Ese mismo día también fue extraditado Carlos Emilio Arita, señalado por Estados Unidos como el administrador y sucesor del cartel de los Valle Valle. El 2 de junio de este año, Juan Carlos Arbizú, alias Lanchita y el Misco, fue extraditado para ser sometido a la justicia norteamericana por delitos ligados al tráfico de drogas, convirtiéndose en el extraditado hondureño número 11. El pasado 13 de septiembre, Sixto Obed Argueta fue enviado a rendir cuentas a Estados Unidos por los cargos de tráfico de drogas. Él fue el 12º hondureño en ser extraditado. Hoy, 13 de diciembre, el ex comisario de la policía, Ludwin Criselaya, se convirtió en el hondureño número 13 en ser extraditado a tierras estadounidenses, también acusado por el delito de narcotráfico. Lo cual también implica a Carlos Celaya, con pruebas de estas acusaciones, tendrían que estar en poder de las instituciones judiciales estadounidenses y del Departamento del Estado, los cuales estarían a cargo de comprobar si está vinculado a la mafia del tráfico de drogas. Honduras, tierra de telenovelas del narcotráfico, sin tocar tablita. Las elucuraciones están a la orden del día. Una posible orden de extradición para Carlos Celaya cobra fuerzas y todos comenzamos a especular. Es que no queda de otra. A pesar de tener como 100.000 elementos destinados a comunicación en la presidencia, lo que más obtiene el pueblo de los medios oficiales es un silencio total. Si en verdad existe la orden de extradición para el cuñado de la presidente y el hermano del asesor presidencial, entonces el gobierno de Libre no tendría nada que envidiarle al anterior gobierno cachureco. Libre tendría corrupción, nepotismo, despilfarro, y narcotráfico. Diferente bandera, pero mismos elementos delictivos. Fue bastante brusco y raro que Xiomara Castro, que casi no habla, dijera esta semana personalmente que nuestro país podría empezar a tener negocios con China. Aparente enemigo de Estados Unidos. Si la petición existe, entonces el anuncio de Xiomara Castro no es más que una burda cortina de humo, una forma de hacer presión a Estados Unidos para que desista de llevarse al capo de la familia. Si esto ocurriera, pierde Libre, pierde Mel, pierde Xiomara, porque como ya dijimos, Libre quedaría en el mismo plano que los cachurecos corruptos y narcos. Recordemos que esta misma jugada utilizó el expresidente Juan Orlando Hernández, aunque él amenazó con parar la lucha contra el narcotráfico y dejar pasar a la gente sin restricción por nuestro país hacia Estados Unidos. Pero me salió el tiro por la culata. Hasta el día de hoy, todo lo que David Romero Elner hizo público ha resultado cierto. Y habría que agregarle una raya más al tigre, aunque el reconocimiento sea póstumo. No creo que a esta altura queda algo más en el tintero. En Estados Unidos hay colección de narcotraficantes hondureños y otros que, aunque de diferentes nacionalidades, han traficado en nuestro país. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.